En la capital chequeña se llevó adelante un nuevo plenario de la corriente de expresión renovada. Allí estuvieron presentes sus máximas autoridades, quienes llevaron adelante la ratificación de consolidarse provincialmente como la tercera fuerza política y también todos los esfuerzos para mantener la intendencia el próximo 5 de noviembre. Tenemos que poner el mayor esfuerzo, sabemos que lo jugamos mucho el 5 de noviembre, pero también es importante dejar claro que nuestro espacio político va a seguir trabajando en todo el Chaco, acompañando en este caso a los candidatos a intendentes de Macallé, de Hector Río, de Quitiliple, de Claudio Colla y aquí hay resistencia a él y a todo el equipo. Nosotros tenemos la responsabilidad de mantener este espacio político para el futuro en la política chequeña. Va a haber mucho que hacer en el futuro inmediato en la política chequeña, por eso no podemos dejar de estar junto a la gente que nos acompañó. Agradecerles profundamente a todos los militantes y dirigentes porque era una batalla difícil, porque nosotros somos un frente nuevo, teníamos dos frentes muy consolidados y también a la vez estamos convencidos de que todos los candidatos a intendentes, a concejales de todo el Chaco hicieron lo máximo para poder mantener este espacio vigente, así que estamos agradecidos de corazón. Si hay algo que nosotros reconocemos es que hemos fallado en desarrollar excesivamente una política interna de saneamiento y limpieza de alguna situación en el municipio y una política de planificación general y eso nos alejó bastante del barrio y cuando, bueno, ya quisimos recuperar ya teníamos el año electoral encima, eso nos costó bastante. Pero bueno, creo que también la gente sabe que ninguno de los otros candidatos a intendentes va a pisar nunca un barrio de resistencia y que somos los únicos que podemos resolver la ciudad. Tenemos un desafío enorme en las elecciones de resistencia y queremos que Eli Cuesta es una candidata cercana a la gente, que es un poco lo que nosotros decimos que le faltó a esta gestión, producto de la pandemia, se produjo una distancia entre los dirigentes y la gente y creo que Eli viene a subsanar esta herida, viene a generar un acercamiento a la gente y a trabajar muy solidariamente con los comedores, con las mujeres, con los chicos y en ese sentido vamos a estar todos ahí siendo trabajadores de la transformación que resistencia necesita y también grandes militantes de la campaña. Debemos que para resistencia hace falta que sigamos transformando como lo venimos haciendo. Todavía sabemos también lo que nos hace falta y lo que todavía tenemos que mejorar. Por lo importante es que hemos transformado muchas cuestiones institucionales del municipio, o sea que nunca se animaron y pasaron muchísimos intendentes y muchísimos años. Nosotros hemos hecho cambios profundos que en los próximos años se van a ver la transformación y para eso creemos que es importante darle continuidad política a esta misma visión que hemos construido entre todos los ciudadanos y ciudadanas de resistencia. Gracias. 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 Gracias.